¡Ahhh! ¡Quiero oírnos todos cantar esta canción con los otros! ¡No te sonso y no te prefieres poder tocarme! ¡No te compliques solo, síguete en el frente y déjate alcanzar! ¡Vamos! ¡Suélo! ¡Este ritmo me ha faltado! ¡Baila sin miedo, baila sin quejato! Baila sin miedo, baila sin miedo Por ti, sí, 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 por mí, sí, sí, sí Aquí, aquí, baila sin miedo Siento que voy al revés, he perdido el control Pero esas las vueltas a cambio de dirección Aquí, baila sin miedo Haciendo la luz, voy a salir En el mar de los dos 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 ¿Quién nos va a defender? ¡Baila sin miedo! 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 Gracias por ver el video.